¡Suscríbete! 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 ¡Muchas! ...prigodno, ipak je veliki dan. Danas obilježavamo Dan Hrvatskog sabora. Sjećamo se događaja od prije 33 godine, kada je Hrvatski sabor u zgradi INE. Tamo je održana sjednica, jer je dan ranije, jer su avioni Jugoslavenske narodne armije gađali sam centar grada Zagreba, Banske Dvore. se trató eliminar el tema deしょう hrvats highly provoto del que tomaccopio el árbolite en there you know soportチャンネル keeps driving y nohos, no se ha BUT, se ha informado por el abierto desde el ableio y los diputados, los diputados, los diputados y los diputados que se han donado la decisión de la decisión de Hrvatskos Sabor. Y esto fue una de las clínicas, en realidad, la decisión de Hrvatska que se asegurara de Hrvatska, que se convierte en el dominovinskos ratos y que Hrvatska puede, después de eso, en realidad, se convierte en el partido de NATO, Unión Europea, Schengen, Euro y todos los diputados, y todos los diputados de 33 años.